Integrantes de la Coordinadora Sectorial Región Centro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero irrumpieron en el Congreso del Estado para presionar a los diputados para que intervengan en la liberación de recursos para el estímulo a la jubilación. Poco antes de las 12.30 del día, unos 200 setejistas ingresaron a la fuerza a las instalaciones del recinto del Poder Legislativo. Tiraron tablas de madera que forman una valla de protección en la entrada principal. Los setejistas marcharon de sus oficinas ubicadas al interior del ex-cinemán sobre la unidad de Rufo Figueroa en dirección al Congreso y por 15 minutos bloquearon la avenida Trevol Sur en ambos sentidos para exigir ser atendidos por los legisladores. Al no tener respuesta, los setejistas derribaron las placas de triplay que cubren la obra de la biblioteca, abrieron el portón de herrería de la entrada principal e ingresaron. Ya adentro, los maestros forzaron la puerta de acceso al Salón de Plenos, misma que era protegida por dos vallas metálicas. Poco después, les informaron que serían atendidos por una comisión de diputados en la velería del Congreso del Estado.